Oficialmente el escuadrón latino está de vuelta en MVX Show 2024 pero esta vez un poco diferente antes de que vayamos por esas diferencias vamos a ver los mejores momentos del escuadrón latino en MVX Show 2023 ¡Explotado! ¡Ay bendito! ¿Cuál es tu número de teléfono? ¡Gallax! Te llamo después ¡Wow! No, no puedo arriesgarme afuera No, that miss, that's a ball Two balls, two strikes That's a ball NADA! 9 Logan Dios mío, estaba esperando No 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 la vieron, a lo que hayo en el dólar. ¡Agárrate esa! Wow, definitivamente los mejores momentos de Mepi 18-20-23 los tuvimos con el escuadrón latino. Para el que no sabe cómo funciona el escuadrón latino, es un equipo donde solo podemos tener jugadores latinos y estaremos compitiendo contra los mejores equipos en ranked. Poco a poco vamos a ir mejorando el equipo dependiendo de cómo vamos jugando. En este vídeo vamos a estar viendo cuál es el equipo inicial, también vamos a estar viendo el debut del escuadrón latino en ranked. Para eso tenemos que saber cuáles son los participantes, así que el equipo inicial del escuadrón latino fue completamente escogido a la suerte. Usamos una ruleta para cada posición y esta nos dio los jugadores para cada una de ellas. Y este es el equipo que tenemos. Tienes que saberlo, todo esto lo hicimos en stream. Por si no te quieres perder estos momentos, suscríbete y activa la campanita. Ahora sí, vamos para equipo. En Gatchel tenemos a Gary Sánchez. Primera base, Carlos Santana. Segunda base, Gleyber Torres. Tercera base, José Ramírez. En el campo corto, Eli de la Cruz. Una de las mejores platas que nos pudo haber salido. En Lespil, Kik Hernández. Centrofil, nuestra mejor carta del escuadrón latino, Fernando Tatis Jr. En Rayfield, la mejor plata que puede haber venido en mi piecho, 20-24, Anthony Santander. En DH tenemos a Luis Arrae. Y en la banca tenemos a Edi Rosario, Marcelo Osuna, Alex Verdugo y Jorge Polano. La rotación del escuadrón quedó así. José Berrío, Néstor Cortés Jr., Brian Bello, Seth Lugo y Freddy Peralta. No les voy a mentir, el bullpen quedó bastante bueno. José Alvarado, Emanuel Claset, Traicel Iglesias, Aroldi Chamban, Genier Cano, Brutal Gaterol, Albert Alzolaje y Gregory Soto. Con este roster definitivamente ya sabemos que tenemos que mejorar la rotación de los iniciadores. La pregunta que probablemente te estás haciendo es, ¿cómo vamos a mejorar el equipo? Sencillo, si ganamos un juego en ranked, vamos a escoger cinco jugadores que queremos tener en el escuadrón y vamos a dejar que una ruleta escoja dos de esa lista. O la suerte sigue decidiendo nuestro equipo. Recuerda que tu voto decide quién entra en esa ruleta. En todos los videos de YouTube, en mi Instagram Story, vas a poder poner un nombre o escoger a algún jugador para la lista. ¿Qué pasa si perdemos? Vamos a poner todos los jugadores desde oro hasta plata que no están en el escuadrón y la ruleta escogerá dos de esos jugadores. Ya veremos si queremos ponerlos dentro del escuadrón. Ya que entiendas cómo funciona el escuadrón latino, vamos a ver el debut del escuadrón latino. Recuerda el comentario fijado, en Instagram Story, vas a poder completar tu votación de quién crees que debe estar en la ruleta por si ganamos. Espero que se lo disfruten. Ahí tenemos el primero. ¡Get true! ¡Ale! ¡Vamos! 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 en ese equipo gente ahí tenemos el primero el primero del escuadrón latino acaba de caer y en manos de Anthony Santander el Pedro que me lo dijo la mejor plata Anthony Santander y obviamente va perreado perdón son dos outs no, la fallé porque yo le fallo a Gary así perdónenme vamos, arriba Tatis, vamos este es bueno easy out torre, torre, torre no, no me dejó no me dejó tirarme pique, vete doble pique, vete doble, pique, vete doble vete doble, vete doble no, 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 no son patos del juego no, 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 no en julio de 2017, por un poco más de 2 millones de dólares cuando Rodríguez me está gustando esto vamos a quedar mensajos, vamos esto está feo, gente la excepción al slider si, vamos, doblete no me voy a arriesgar en verdad no vale la pena arriesgarse vamonos dime que anoto, dime que anoto no, no pude anotar bueno, doblete de Kike get through, get through, vamo voy para un, si soy loco vamo, empate luego, vamo Eli vamo 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 salimos de este segundo inning con cero carreras anotadas son dos son dos de Santander, por qué es esto esto es una carta plata bien bateado, bien pichado también cojete esa dile Gary vamos, son dos más corridos, vamo yo decido regalarle un ao eso sí, por lo menos regalado, muy bien Glabel este equipito que nos tocó estuvo muy bueno eso, mira, que es esto Tatis, 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 Tatis no, ya lo metorió a Tatis mucho y yo creo que Tatis corrió muy bien que mucho metorió a Tatis voy a tener que mandar a Tatis para atrás ahí vamos, vamos, vamos por eso no quiere picharle ese Bellinger está bien difícil, mano vamos a bajar por una, vamos toma no que por qué de swing yo le hice buen swing no me está gustando batearle a Leclerc siento que los picheos como que marean un poco vamos el y machete, eso es quieto machete wow wow vamos, Glabel, vamos son tres aos, muy rápido, muy bueno check swing el PCI contra ti no me está llegando allá arriba eso es doble mínimo esto no me gusta eso de los outfielders no me gusta eso ya saben que cuando pase algo así parecido en una entrada crítica eso me puede costar que es esto vamos que mal esa reacción no no Cody Bellinger me tiene de hijo mano no lo vuelvo a pichar de verdad si lo puedo envasar no lo voy a pichar vamos 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 fallo la recta vamos arriba vamos arriba vamos arriba no me estoy sintiendo cómodo no me estoy sintiendo cómodo no me estoy sintiendo cómodo espera, espera, no puedo me estoy sintiendo cómodo ¡Santandale! 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 ¡No le llego! ¡Vamos! A pesar de que estamos perdiendo por el 2 y nos hizo una más, salir de este inning es muy grande Todo menos doble play ahora, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Este es el inning! ¡Vamos! ¡Bien bateado al rey! ¡Vamos! ¡Santandale! 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 ¡No! ¡Me desesperé! ¡Perdón! ¡Datí! ¡Muera! ¡Eso! ¡Tiran rápido! ¡Buenos picheos! ¡Pensé que era correr! ¡Está bien! ¡Buenos picheos! ¡Después del home run me pichó muy bien! ¡Y yo me desesperé! ¡Le falta el triple a él para el ciclo! ¡Buenos picheos! ¡Santandale! ¡Lo que es difícil es tirar a los zurdos! ¡Buen swing! ¡Quique! ¡Quique por favor! ¡Quique no me falle! ¡Quique! ¡Quique! ¡Vamos! 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 ¡No! No estaba ready para ese picheo yo Pensé que viniera con el cutter ¡Voy picheo, mano! ¡Yo estoy botando esos turnos! Lo único que tiene que hacer es darle para el left field y por querer irme adelantado para regalarle un out ¡Si! ¡Santana! ¡Ese out! ¡Mueve la iglesia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Eli! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para la última entrada gente! No, 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 que me sé que le voy a dar por encima de primera Mateado, fue para las manos Se fue también, vamos ¿Qué hace Santander? Son cuatro Toma, agarrate esa Y adelante, ¿qué pasó ahí? Vamos, sacamos a Berendel de out, ese es uno Ay, por favor, llégale Suéltala rápido Él no acepta chats Manos, si estás ahí en el chat, en verdad dale para atrás Me da tristeza, en verdad Me da mucha tristeza porque voy a tener que parar hasta el video Al garete, no me voy a salir así porque así O sea, no estoy tan al garete Pero tengo que ser honesto, me frustra Que no puedo tener los clips Bueno, tengo algunos, pero No estoy satisfecho Nada, voy a parar la grabación Si llegaste a esta parte del video Significa que el video te gustó Así que necesito que por favor me ayudes Dejando tu like Suscribiéndote, activando la campanita Escribiendo algo en los comentarios De si te gustó este contenido Si no te gustó este contenido También déjamelo saber Aquí tienes dos videos más que YouTube te está recomendando Suscríbete, activa la campanita Y no olvides seguirme en todas las redes sociales Que los links están abajo en la descripción del video Te veo Gracias